Hola, buen día, vamos a resolver este problema que es hallar la intersección de dos cónicas en este caso son dos parábolas y siempre que me hablen de hallar la intersección de dos curvas o rectas, las rectas son consideradas curvas, ¿no? geometría analítica, en álgebra, voy a tener que resolver un sistema de ecuaciones hallar un valor de X y de Y que cumpla una ecuación y la otra, eso es conceptualmente resolver un sistema de ecuaciones acá me va a quedar algo relativamente sencillo de esta ecuación voy a poder despejar Y, me queda así X cuadrado igual a 4Y, por lo tanto Y es igual a X cuadrado sobre 4, eso representa una parábola muy conocida, con vértice en C o C una cosa así, esto va a ser otra parábola ¿Sí? Yo podría darle puntos o buscar la forma canónica y hacer la gráfica Lo que les conviene hacer es utilizar un programa graficador para verlo y ya anticipar cómo pueden ser los resultados Yo sé que esta parábola, porque lo hice con un programa graficador, es una cosa así O sea que una intersección será un punto acá y otro punto ahí Vamos a ver las coordenadas de esos dos puntos ¿Sí? Vamos ¿Cómo? Voy a sustituir esto en esta ecuación Voy a usar el método de sustitución Quiere decir que esa segunda ecuación me queda X cuadrado menos 6 por X más 2 por X cuadrado sobre 4 Esta Y la replacé por esto menos 30 igual a 0 Simplifico el 2 y el 4 me queda así y tengo X cuadrado más un medio de X cuadrado Eso es 1 más un medio 3 medios de X cuadrado menos 6X menos 30 igual a 0 Esto es una ecuación de segundo grado que debo resolver Antes le voy a hacer un par de toques porque quiero achicar lo más posible estos números Miren, voy a multiplicar todo por 2 Para hacer desaparecer esta fracción 2 por 3 medios se me va el 2 con el 2 me queda 3X cuadrado menos 2 por 6 es 12X menos 2 por 30 es 60 igual a 0 Dije que quería achicar y me quedan números más grandes No importa, quería sacar la fracción Ahora voy a dividir ambos miembros ya que todos son múltiplos de 3 por 3 Me queda 3 dividido por 3 1X cuadrado menos 12 dividido por 3 4X menos 20 igual a 0 Las soluciones de esta ecuación y de esta otra son las mismas ¿Sí? Y acá voy a tener cálculos más sencillos para hacer Bueno, lo que voy a obtener es un valor de X1 y un valor de X2 Con este valor de X1 obtendré Y1 o sea la coordenada ahí del punto reemplazando acá y con esta otra un valor Y2 y será uno de esos dos puntos Vamos a resolver esta La formulita resolvente menos B más menos 4 por A por C sobre 2 por A Esta la tienen que saber de memoria y no no hay excusa para no saber esto a esta altura Más allá de que lo hagan con la calculadora a veces la calculadora no me sirve por más que resuelva estas ecuaciones si a mí me preguntan algo del discriminante como un par de ejercicios atrás Bueno A ver X1 menos B B vale 4 menos 4 me queda menos menos 4 más menos la raíz de menos 4 al cuadrado menos 4 por A por C 4 por 1 por menos 20 todo sobre 2 o sea que X1 2 es 4 más menos la raíz de 16 menos con menos es más 80 sobre 2 4 más menos la raíz de 96 sobre 2 la raíz de la raíz de la puedo ver como 6 por 16 esto o sea que me queda 4 más menos la raíz de 6 por 16 sobre 2 y tengo X1 coma 2 igual a 4 más menos la raíz de 16 es 4 y la raíz de 6 queda dentro de la raíz el 6 mejor dicho no la raíz el 6 queda dentro no, no hago las cuentas X1 es 4 más 4 raíz de 6 4 más 4 raíz de 6 sobre 2 ese 2 divido todo así que simplifico 4 y 4 con el 2 2 más 2 raíz de 6 esa es una solución X2 acá abajo X2 es 4 o bueno directamente simplificado 2 menos 2 raíz de 6 y 1 cuánto vale y X1 al cuadrado sobre 4 2 más 2 raíz de 6 sobre 4 y esto está al cuadrado hagan las cuentas con la calculadora como quieran pero este punto es este esto es X1 igual a 2 más 2 raíz de 6 y este será el valor de y1 esto es X1 y con X2 hago el cálculo de y2 y me queda 2 menos 2 raíz de 6 al cuadrado también sobre este cuadrado y este punto y este punto X2 y2 va a ser este otro esto es X2 y esto es y2 y ahí se acabó la historieta con este ejercicio no tiene nada raro después vamos a ver otro sistema de ecuaciones donde hay que hacer algún mecanismo un poquito más nuevo más elegante que ya también lo conocen que el método de sustitución bueno hasta el próximo ejercicio chau